Eres como el bello, no entiendo de que va este juego Es un quiero y no puedes mañar, tienes tus dulces y hoy Es un te quiero, es un te quiero Ando por la calle, en esos lugares Pero no sé si acercarme, por lo que pueda pasar Por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar Por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar Pensar Y ya no sé, pero no estar contigo Quiero mujer, con algo parecido Pues a ver, quiero ser más que lo contigo Vuelvo a alguien, a algo parecido No es tu mensaje, tú tienes ganas de dormir Pero sé que en el fondo solo quieres un rato esta noche Como en aquel baño, donde te pijaste a jugar Como en aquel baño, donde te vamos a entrar Eres como una droga, y con todo este juego Y el pozo de verdad, eres como una droga Y el pozo de verdad, y con todo este juego Y el pozo de verdad Y ya no sé, qué hacer parte conmigo Y divulgar, que muerto por el mundo Y el pozo de verdad, y con todo este juego Y el pozo de verdad, eres como una droga Y el pozo de verdad, eres como una droga Y el pozo de verdad, y con todo este juego Y el pozo de verdad, eres como una droga Y el pozo de verdad, eres como una droga Y el pozo de verdad, eres como una droga Y el pozo de verdad, eres como una droga Y el pozo de verdad, eres como una droga Y el pozo de verdad, eres como una droga Y el pozo de verdad, eres como una droga Y el pozo de verdad, eres como una droga Y el pozo de verdad, eres como una droga Y el pozo de verdad, eres como una droga Y el pozo de verdad, eres como una droga Buenas noches